...en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Yo veo la belleza de tu dulce amor, y volvemos la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.